Así es, lo tuvimos que suspender ayer porque el clima no nos acompañó. Por suerte teníamos reservada como fecha alternativa hoy viernes 11 y bueno, pudimos hacerlo porque hoy el día sí nos acompañó. Muy bien, bueno, ¿cómo fue un poco la propuesta? ¿Cómo se viene desarrollando justamente con las competencias y demás? Sí, arrancó a partir de las 4 de la tarde con carreras... Perdón, primero hicimos demostración con chicos de acá de Central y de la pila de Atlantis que se sumaron, que están aprendiendo. Algunos pasan ayudados con las tablas de natación y con sus profes, que son los más chiquititos. Y después carrera a partir de los 7 años hasta las pruebas de 15 años en adelante y bueno, al final tenemos las carreras de relevos. ¿Quiénes los están acompañando? Bueno, recién nombrabas Atlantis. ¿Quiénes más se han sumado? Hoy están participando del torneo el Club Deportivo Unión Progresista, la pileta del set y Atlantis. Un buen número, ¿no? Teniendo en cuenta por ahí que a veces son varias las pruebas o varios los chicos que tienen ganas de competir. Sí, gracias a Dios este año la pila del set y Atlantis estuvimos trabajando hace ya unos días para que puedan juntar cantidad de nadadores, porque el año pasado estábamos muy sobre la fecha y aportaron mucha cantidad de nadadores esas dos instituciones y bueno, junto al Deportivo, la verdad que está saliendo bastante lindo el torneo. ¿Y en cuanto a los locales? ¿Son muchos los que se animan? ¿Hay algunos que todavía están un poco nerviosos de no querer participar y demás? Hay de todo, pero sí, está participando la gran mayoría. Hoy en el torneo contamos con 60 chicos de natación. Bueno, hay algunos que no están por diversos motivos, porque están enfermos, porque están de vacaciones, pero si no en natación tenemos un poquito más. Pero entre los chicos que hacen demostración con tablita y los mayores de 15 tenemos 60. ¿Los que llegan en los primeros puestos se llevan trofeos y se llevan algunos regalitos? Sí, tenemos, bueno, para los chicos de ambientación que hicieron la demostración, todos se llevaron su premio. Y el resto de las carreras se premia primero, segundo y tercero y se le dan obsequios de la gente del Eritier a todos los chicos, caramelos. Y bueno, dicho sea de paso, quería agradecerle a la gente del Eritier porque ahora vamos a estar sorteando presentes de pico dulce, toallones y potes de pico dulce también. Bueno, van a estar muy contentos los ganadores. Y la última tiene que ver con, bueno, ahora se está realizando aquí en Central, después tienen previsto participar de otros torneos, de otras instituciones. Así es, nosotros seguimos con las clases de natación que trabajamos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde y ahí tenemos los distintos grupos a cargo mío y del profe Leo Villam. Y sí, tenemos pensado también participar de los encuentros de otras instituciones. Estamos esperando las confirmaciones de fecha nada más.